hola cómo estás hoy en este vídeo te traigo nuevamente la receta de cómo hago mi gelatina de mosaico es una receta que está súper fácil y ha sido muy popular en mis vídeos anteriores hay unos que tienen más de un millón de reproducciones así es que decidí hacerles otro vídeo actualizado y con unos detallitos que no les dije en los vídeos pasados ok así es que comenzamos voy a comenzar este vídeo diciéndoles que si estas gelatinas van a ser para algunos clientes siempre me gusta preguntarles qué sabor de gelatina quiere que vayan dentro de la gelatina de leche aquí les enseño la marca de gelatina que yo compro es de la walmart pero para hacer sus gelatinas pueden utilizar cualquier marca ahora aquí les enseño los ingredientes que uso para mi gelatina de leche y es una lata de leche condensada una lata de leche evaporada un cuarto de taza de agua o puedes utilizar media taza una taza de leche yo uso de la entera una cucharada de extracto de vainilla y esta es la grenetina que yo encuentro aquí en las tiendas este paquetito trae 4 de estos sobrecitos y cada uno de estos sobrecitos es de 7 gramos en los vídeos anteriores me ha preguntado muchísimo de qué medida es el vaso que yo utilizo para mis gelatinas y es de 5.5 onzas y estos vasitos los compro en la tienda walmart comienzo ahora sí con la preparación de esta gelatina y voy a comenzar con la de fresa en la parte de atrás trae las indicaciones de cómo se hace por ejemplo esta cajita pedía dos tazas de agua pero si quieres que tu gelatina te quede más durita hay que quitarle un poquito de agua yo por ejemplo le quito media taza ok así es que hay que poner una taza de agua a calentar en una ollita una vez que esté caliente vas a vaciar el polvito de la gelatina vas a menear muy bien para que se disuelvan todos esos polvitos todos esos granitos y una vez que ya no veas que queda nada de polvito vas a agregar media taza de agua fría vas a menear nada más para que se incorpore bien el agua y vamos a retirar del fuego con un poquitito de aceite en una servilleta y con este vas a engrasar el molde o el refractario en donde vayas a poner tu gelatina y es nada más una leve pasadita ok bueno ya que hiciste eso ahora si vacías toda la gelatina que hayas preparado por ejemplo yo voy a hacer dos sabores aquí estoy poniendo la de fresa y ahorita aquí estoy preparando la de sabor piña recuerda que pues tú puedes hacer la de los sabores que quieras o como te dije al comienzo del vídeo puedes preguntarle si es que la vas a vender pregúntale a tu cliente qué sabores les gusta para que pongas dentro de la gelatina de leche y pues el procedimiento de hacer la gelatina de piña fue lo mismo que hice con la gelatina de fresa una vez que ya los vaciaste en tus moldes en tu refractario yo la dejo enfriar una media hora una hora aquí a temperatura ambiente y después la meto al refrigerador como mínimo unas cuatro horas para que esté bien durita una vez que mis gelatinas de sabor ya cuajaron ahora comienzo con la preparación de mi gelatina de leche y en el cuarto de taza de agua que les dije o puedes utilizar media taza de agua a temperatura ambiente aquí mismo pongo los cuatro sobres de grenetina o gelatina sin sabor como la conozcan y en cuanto pones el polvito en el agua rápidamente hay que menear porque rápido se hace duro así es que rapidito meneamos y la dejamos reposar ahí una vez que ya hiciste eso ahora sí en una cazuela vas a poner la lata de la leche evaporada la leche entera vas a poner también la leche condensada vas a ponerle la cucharada de vainilla y vas a prenderle la lumbre a fuego bajo vas a estar aquí meneando constantemente para que no se te vaya a pegar la leche una vez que notes que la leche ya calentó si quieres ponte un poquitito de leche en la palma de tu mano y ya checa si se siente calientito ya es tiempo de llevar la grenetina al microondas como por 15 segundos para que se disuelva así y es muy importante que no dejes hervir la leche ok así es que nada más debe de estar caliente una vez que ya se derritó la grenetina vas a ponerla con el resto de la leche y vas a menear yo te recomiendo que menees suave porque mientras más agitado menees vas a hacer como que más burbujitas o más bombitas de aire dentro de la gelatina así es que menea un poco suavecito para que no te pase eso sino más delante te digo como le quito a veces esas burbujitas solamente si es que te molestan y ya pasado un minutito más desde que agregaste la grenetina que a tu leche ahora si apagas y hay que retirar del fuego aquí ya saqué mis gelatinas del refrigerador y lo que voy a hacer ahorita las voy a partir en cuadros pequeños pero les quiero decir que una vez que sacan su gelatina del fuego hay que dejarla enfriar a temperatura ambiente pero teniendo mucho cuidado de que enfríe casi totalmente porque no debe de estar ni tantito caliente al momento que la vas a vaciar con la gelatina de sabores porque si la pones caliente o aún tibia lo que va a pasar es que va a comenzar a derretirte la gelatina de sabor ok así es que te digo antes de hacer este paso de agregarla tiéntala ponte nuevamente poquita leche en la palma de tu mano que ya no se sienta ni siquiera tibia te ayuda si la metes un poquito al refrigerador cada cinco minutos meneala poquito y vuélvela a meter hasta que te digo que sientas que ya no está para nada caliente ahora si es el momento en donde la vas a poner ya con el resto de las gelatinas y no te preocupes por si en descuido tenías la gelatina de leche en el refrigerador y se te olvidó sacarla ya cuando la saca ya se hizo durita pues lastimosamente la tienes que volver a calentar sea en el microondas otra vez en la ollita para que se vuelva a disolver ok pero por eso tengo que es muy importante que estés al pendiente de ella si es que la metes a el refrigerador aquí yo ya como de mis vasitos en esta charola me gusta ponerlos porque si me ayuda en la para cuando los llevo al refrigerador les iba sin la transportación de llevarlos al refrigerador y es cuestionar así de que pongas primero la gelatina de un sabor o puedes ir combinando una cucharada de una otra cucharada de otro yo estoy poniendo primero las de fresa y al último estoy poniendo las de piña al último puse poquito más de fresa y recuerda que también a esta gelatina le puedes agregar más sabores una vez que terminé de poner toda la gelatina de sabores en mis vasitos no sé si viste pero puse un poquitito de la gelatina de leche en la palma de mi mano para asegurarme que no estaba para nada caliente ni siquiera tibia así nada y ahora si la puse en esta jarrita para que me ayudara a colocarla en los vasitos y pues cuestionada más de irlos llenando si ves que la gelatina quedó como que muy asobronada con una cucharita y con mucho cuidado simplemente separarlos y ahora si aquí te enseño un vasito de mi gelatina queda bien sabrosa la voy a meter al refrigerador como mínimo otras tres o cuatro horas como te dije hace rato si te molestan las burbujitas puedes agarrar una servilleta de papel y pasarla así encima con mucho cuidadito la servilleta absorbe las burbujitas o también pues con una cuchara antes de que la lleves a cuajar verdad con una cuchara quítaselas de encima y pues esa es la otra manera ok y bueno después de cuatro horas aquí te enseño ya mis gelatinas quedaron bien duritas bien bonitas y lo más importante que quedan muy ricas les he dicho en los vídeos anteriores que yo tengo muchos clientes que me piden gelatina de leche sola la gelatina de leche así en bandejas he vendido media plancha un cuarto de plancha porque de verdad les gusta de hecho a mi esposo es lo que más les gusta siempre me dice hazme gelatina de leche y esta es su favorita yo he ido a otras fiestas y me han dado gelatinas así de mosaico de leche y créanme que no sé si le ponen una taza de agua y una taza de leche para ahorrarse y no gastar mucha leche o le ponen la rebajan o le ponen leche del 1% o no sé qué le ponen pero ni siquiera a leche saben entonces les recomiendo que traten de hacer su gelatina lo más rico posible especialmente si se dedican pues a vender y de esa manera pues sus clientes van a venir con ustedes aquí ya tapé los vasitos les enseñé que también pueden agregar una cucharita y con esta receta salieron 12 gelatinas exactitas si llegaste hasta el final de este vídeo coméntame ahí yo llegué y ya comentame lo que quieras decirme de estas gelatinas sabes que se los agradezco mucho porque de verdad que necesito muchísimo de su apoyo y también te invito que te suscribas a mi canal en dado caso no lo has hecho también que compartas mis vídeos en tus redes sociales y me regales un dedito arriba en todos mis vídeos eso me ayuda muchísimo muchas gracias por su apoyo y nos vemos como siempre en más vídeos que están por venir cuídense mucho bendiciones bye bye